Música Bienvenidos, bienvenidos a Kato Media Sports Hoy miércoles 20 de noviembre, ya mitad de semana y ha dejado el día de ayer una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas de aquí hasta el mes de marzo que regresan estas eliminatorias rumbo al mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá pero antes de seguir con todo esto que les tenemos preparado para el día de hoy con todo el análisis que hemos preparado de lo que ha dejado el partido ayer entre Colombia y Ecuador no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo arroba Kato Media guión bajo UCCG además nos puede escuchar también en la radio en la 97.3 FM cuando esté al volante puede escucharnos también no solo vernos, también nos puede ver en el canal de YouTube en el canal de Kato Media y también en el canal 42 por supuesto el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y ayer Ecuador ganó históricamente su segunda vez segunda vez que le gana Colombia en territorio cafetero luego de 59 años, casi ya 60 años histórico el Ecuador y con un verdadero golazo de Endre Valencia y antes de continuar con toda la información déjenme presentar a mi compañero que está el día de hoy junto a mí porque hoy estamos reducidos en cuanto a personal porque los diferentes chicos tuvieron diferentes labores que hacer bienvenido Jorge Aguirre Diego, muy buenas noches al público presente un gran abrazo a través de la pantalla antes de entrar en temas deportivos primero quisiera desearles un feliz cumpleaños acá el señor Almeida una gran persona una gran persona que siempre está ahí apoyándote un gran, bueno y seguro que va a ser un gran periodista deportivo en el futuro esperemos que estemos compartiendo programas también a futuro y bueno para entrar en temas con lo de Ecuador un partido la verdad muy trabado desde el inicio muy físico, muy peleado en la parte de la mitad de la cancha Moisés Caicedo contra Richard Ríos Juan Camilo Portilla, Alan Franco y nada más que decir bueno aprovechando también lo del golazo de Endre Valencia pero ya estaremos analizando un poco más sobre ese partido y los demás partidos y cómo va quedando la tabla de clasificaciones gracias, gracias Jorge por tus palabras y arranquemos con toda la información que tenemos preparada para el día de hoy lo que dejó ya el postpartido de lo que ha sido el partido entre Colombia y Ecuador esto quedó 1 por 0 a favor de la tricolor con el único tanto de quien más sino el goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol Endre Valencia que lo marcó al minuto 7 marcaba un verdadero golazo yo lo digo para mí de lo que yo he visto fútbol a lo largo de lo que he visto en la selección ecuatoriana de fútbol para mí el mejor gol con la camiseta ecuatoriana Jorge Ecuador empezó bien era hasta más que la misma Colombia que estaba jugando en su casa 11 contra 11 Ecuador era más y por algo iba ganando el partido luego de la expulsión obviamente BKC se tira las líneas para atrás y se ve un abismal desempeño de la selección colombiana tratando de empatar el partido y también de ganarlo pero no se logró dar y esto fue gracias a Hernán Galíndez Sí, bueno, yo creo también el tema de la expulsión sí va a ser algo controversial porque, bueno, de los que pudimos ver el partido y pudimos analizar la expulsión para mí no es roja para Pirín Capié porque de los criterios más o menos de los que se basó el árbitro uruguayo el último hombre, ni siquiera era Pirín Capié era William Pacho también por lo que dejó Galíndez retrasado del arco sin ningún arquero entonces lo de Pirín Capié él trata de ir a cortar a John Córdoba porque como defensa tiene que ir a tratar de que no nos convierta al gol y él realiza un mínimo toque el jugador pero igual como que se para las manos y el jugador John Córdoba también como que hace una especie de actuación y bueno, la terminó ganando porque lo terminó expulsando a Pirín Capié pero la verdad a mí estas faltas me dejan mucho que pensar porque creo que estamos relacionando más o menos el fútbol con el básquet que el básquet en el mínimo contacto ya es falta, pitable pero acá en el fútbol obviamente como es un deporte de contacto los defensas con los delanteros siempre van a estar ahí empujándose intentando quitarse los balones obviamente van a intentar aumentar el tema de la fuerza muscular entonces yo creo que a mi criterio no tuvo que haber sido roja y bueno, ya como me preguntabas sí, lamentablemente una dura expulsión de Pirín Capié que no la estaba pasando muy bien y Colombia que arrasó Mojica, Muñoz subieron como segundos delanteros pero la verdad que con las grandes actuaciones de Hernán Galíndez supimos defender el arco en cero mantenerlo en los 90 minutos y creo que Colombia de los 90 minutos hizo 25 disparos entre esos 7 fueron al arco y 7 salvadas de Hernán Galíndez que a mi criterio junto con Ener fueron de las figuras del partido si no por más porque hay una lista enorme lo de la falta y lo de la tarjeta roja para Pirín Capié la verdad que a mi también no me parece que era necesaria una tarjeta roja era para una tarjeta amarilla y ya quizás pero aún así Pirín Capié ni siquiera lo es que lo agarra con la mano si hay un leve contacto con el brazo pero en las piernas él nunca lo toca a John Córdoba John Córdoba se ve claro en la toma de que él mismo se tropieza con sus dos piernas y cae entonces la verdad que y no solo en esa no solo en esa jugada exactamente sino también en otras jugadas creo que el arbitraje uruguayo estuvo muy cargado a favor del conjunto colombiano y aparte si te das cuenta porque no hubo no hubo las repeticiones del VAR y lo mismo pasó en el partido de Paraguay y Bolivia no había VAR entonces la verdad si queda mucho que desear porque también sería bueno que se filtraran o bueno que Comegoy comparta las declaraciones de los árbitros en el VAR para haber decidido el porqué de la expulsión porque de los que vimos el partido creemos que Pierre Incapié no tuvo que haber sido expulsado una amarilla está bien porque bueno el contacto está pero para mí roja la verdad no lo era ¿sabe quién aún así ganó y creo que Ecuador lo gana bien por lo que hizo en el primer tiempo es verdad que luego reflega las líneas y más contuvo los ataques de Colombia pero quien supo administrar las piezas que tenía para hacer los recambios fue Sebastián Becacese supo hacer los cambios cuando debió hacerlo y qué cambios y configurar el partido que se le había tornado ya cuesta abajo por la tarjeta roja y él analizó el postpartido analizó lo que dejó Colombia ante Ecuador así que escuchemos al técnico Valentino Sebastián Becacese que sin duda estaba muy feliz por esta victoria porque consiguió 6 de 6 en esta doble fecha de la eliminatoria sudamericana escuchemos que tienen mucho talento que son muy valientes y que a través de la organización y del compromiso tienen mucho para dar eso es lo que yo siento veo un grupo apasionado veo un grupo humilde veo un grupo que se deja ayudar que quiere crecer que sabe muy bien que además tiene que que crecer producto de un proceso que está empezando y si no tendríamos los puntos que hoy tenemos te diría lo mismo nosotros necesitamos tiempo y cualquier entrenador necesita tiempo sí con la euforia y con el disfrute porque las victorias hay que celebrar la dimasi hacía 51 años que no se ganaba hoy hay que festejar mañana hay que festejar y después ya en su club los chicos prepararán cada día con compromiso pensando a la distancia que en marzo nos vamos a volver a encontrar y también brindaremos para seguir humildes con ganas de seguir aportando creciendo y tratar de llevar al ecuador a ese mundial tan deseado escuchamos al técnico argentino Sebastián Becacese técnico de la selección ecuatoriana de fútbol Jorge y él mencionaba tiempo y creo que en los cuatro partidos igualmente fue creo que duramente criticado por los resultados o por las maneras que consiguió los resultados el empate y una victoria bueno dos empates y una victoria y una derrota había conseguido en los cuatro primeros partidos al mando de Sebastián Becacese la selección ecuatoriana ahora consigue seis de seis pero se ve un nivel de Ecuador mucho más alto y ya ensamblado una idea de juego y se sabe a qué quiere jugar Sebastián Becacese entonces tiempo al tiempo eso criticamos mucho cuando estaba Félix Sánchez Vaz se decía hay que darle tiempo hay que darle tiempo pero se le dio casi dos años un año y medio y no demostró lo que quería hacer con la selección en el campo de juego ahora con Sebastián Becacese al quinto y sexto partido ya se ve qué quiere hacer yo creo que igual estos dos últimos partidos tanto la victoria bueno la volea ante Bolivia y la victoria también histórica ante Colombia han sido los dos mejores partidos de Becacese el primero porque yo en cuanto a lo anímico y en cuanto a lo motivacional por parte de los jugadores a ganar más confianza aquellos que aún se sentían un poco tímidos al tratar de mostrar sus habilidades en la cancha y en el partido de Colombia bueno se vio reflejado la garra que tienen los ecuatorianos la garra que tienen nuestros queridos jugadores y yo creo que bueno esperemos que este mismo nivel lo mantengan a la siguiente jornada hasta el siguiente año y creo que Ecuador ha sido la mejor selección porque ha logrado 6 y 6 y también entonces eso hay que plavir mucho al profe Becacese que hizo bien los cambios porque sabía en qué momento hacerlos porque sabía que Colombia iba a venir entonces tenía que poner jugadores defensivos sí o sí porque si van a rimar y bueno igual como ya lo habíamos dicho antes Hernán Galín es la verdad partidazo el MVP gracias Jorge vamos a un pequeño corte y ya regresamos aquí en Catomí Esports con mucha más información porque el técnico colombiano también analizó lo que dejó este partido entre Colombia y Ecuador ya volvemos y regresamos aquí en Catomí Esports ya el segundo bloque agradecerles de antemano por su fiel sintonía noche a noche a partir de las 7 de la noche aquí en Catomíes o en UCSGTV donde les traemos la mejor información deportiva y todo el análisis deportivo y esto lo que ha dejado esta eliminatoria sudamericana que se paralizarán hasta el mes de marzo del 2025 y sigamos analizando un poco Colombia Jorge pierde los dos partidos de esta doble fecha pierde contra Uruguay creo que contra Uruguay se lo merecía merecía ganarlo hizo mucho más fue mucho más punzante que el conjunto uruguayo pero son quien hace los goles y no quien los ve hacer entonces Colombia puede generar muchas ocasiones de gol pero todavía le falta ser contundente ayer contra Ecuador 11 contra 11 Ecuador era superior pero ya cuando lo expulsan a peor hincapié Colombia se va encima y tuvo un millón de oportunidades para empatar el partido y hasta incluso ganarlo no lo hizo porque no tiene contundencia pero Colombia es de las mejores selecciones creo que en Sudamérica juega al fútbol porque tiene una idea de juego ya plasmada Colombia no es un equipo que toca el balón que lo rota sino lo recupera y son jugadas rápidas jugadas directas y tratar de concretarlas pero el propio James Rodríguez lo mencionaba ayer Jorge que nos faltó ser contundentes y le pasa factura y si te das cuenta Dieguito la verdad que Colombia a pesar de que cuando éramos ese contra 12 cuando éramos ese contra 10 no había ese creador de juego no estaba James James estaba perdido literal en los primeros minutos y solo se veía balonazos de Mojica Luis Díaz y de Daniel Muñoz a John Arias esa era la única idea de ataque que tenían los colombianos y a pesar de que bueno tenían por ahí algunos regates contra las defensas ecuatorianas igual no eran contundentes como tú decías John Durán lo mismo John Córdoba también se perdió una clarita por debajo del arco también que la cancha estaba un poco resbaladosa por el tema de la lluvia y la verdad que Colombia no tiene una idea de juego Richard Ríos perdido Juan Camilo Portilla por ahí estuvo en un buen nivel pero la verdad que estos últimos partidos de Néstor Lorenzo Almando la verdad que han dejado que que Colombia esté un poco de carece de contundencia y esto también de que ha conseguido cero puntos de seis y bueno se le pudiera decir que ha sido de las peores selecciones en esta nueva jornada pero igual esperemos que Colombia se alce porque tiene un gran nivel para llegar al mundial porque es una de las mejores selecciones de Sudamérica así es Jorge y si hablamos de contundencia en cambio en Ecuador quien ha marcado a fecha seguida es Tener Valencia que está recobrando esa confianza que le hacía falta porque contra Bolivia se criticaba mucho como partido el penal un poco dubitativo tuvo ocasiones que no las logró concretar pero sigue sumando goles a su a su cuenta y sigue siendo el goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol ya cuenta con 44 goles aún así es muy criticado y yo sé que hay mucha gente ahora con el golazo que se mandó ayer Endra Valencia que va a tratar de treparse de la camioneta y ahora sí están todos felices con Endra Valencia que hizo el gol de la victoria sí pero si Endra Valencia el día de mañana en el mes de marzo falla ocasiones claras de gol otra vez va a comenzar ese odio otra vez van a comenzar esas críticas que lo oído bien hasta antes del partido contra Colombia es el goleador histórico 44 goles en total en eliminatorias sudamericanas el máximo goleador sigue siendo Agustín Delgado con 16 Felipe Caicedo con 15 y por detrás Endra Valencia ya con 12 unidades 13 goles 13 unidades aquí está 12 unidades 12 unidades 12 goles que ha marcado en eliminatorias sudamericanas pero esto nos dice algo Endra Valencia es el que marca la diferencia en la delantera del Ecuador siempre y no hay más no hay más y yo la verdad lo he dicho programas anteriores en los últimos meses la verdad que no hay un recambio Endra Valencia está Leonardo Campana que bueno estuvo desafectado y por eso no pudo ser convocado a esta doble jornada de ahí también en el tema delantero bueno si le quieren añadir a Ronnie Ronnie Carrillo Jordi Caicedo el tema de los jóvenes bueno Darwin Cuero que se fue creo al exterior de Europa de jóvenes ahora está Juan Riquel Mangulo pero es muy temprano para irlo convocando a la selección yo creo que hay que irlo viendo en primera al joven talento que tiene Independiente del Valle que va a ser seguro un gran delantero a futuro ya esperemos que la siguiente temporada esté disputando en la Liga Pro y bueno aparte de Ender Valencia en el partido de ayer contra Colombia creo que Gonzalo Plata por ahí también tuvo grandes actuaciones Pedro Vite la verdad si habría que colocar un tercer acompañante en el mediocampo junto con Isesca creo que Pedro Vite solo ha ganado porque los pases filtrados que ponía Pedro Vite a Ender Valencia la verdad que sí a un gran nivel Pedro Vite no es mucho de defender pero para cuando es la visión de ofensiva la verdad grandes pases a la mina si estuvo un poco corto yo sí me quedé con ganas de ver mejor su nivel contra Daniel Muñoz y ahí también en el tema de la defensa impecable William Pacho partidazo lo que no sacó William Pacho la verdad y bueno creo que ya también tuvimos el once de esta jornada y me parece inaudito que no esté William Pacho solo estaba Hernán Galíndez y ahí también Félix Torres que entró al cambio estaba lesionado pero entró de una gran manera Joel Ordoñez también que empezó como lateral y terminó como central la verdad grandes actuaciones de los jugadores ecuatorianos sí muy buenos niveles en ambos partidos contra Bolivia y contra Colombia y quien resaltaba estas cualidades de los futbolistas ecuatorianos antes del partido y post partido fue el técnico de Colombia Néstor Lorenzo que resaltaba muy bien todas las características y cualidades y lo peligroso que son nuestros jugadores ecuatorianos así que escuchemos a Néstor Lorenzo el director técnico de la selección colombiana pero lo de hoy no era un momento clave digamos pero una jugada aislada de un saque lateral nuestro una pérdida y un jugador que metió a tres jugadores y la puso al lado del palo la verdad que fue un golazo de pronto uno no imagina en ese momento del partido el volante el defensor los que le salieron no imagina que bloquearlo o hacerle un full y comerse una amarilla en ese momento iba a evitar el gol porque era era una jugada que en el inicio de la jugada no no se percibía ese peligro pero bueno son cosas que pasan y después tuvimos todo el tiempo de recuperar cuando emparejamos el partido y ya estábamos ya ameritaba el empate se quedan con un hombre menos y de ahí fue todo el partido nuestro seguir y bueno buscar por arriba por abajo por todos lados y no no se nos dio escuchamos al director técnico Néstor Lorenzo director técnico de la selección colombiana Jorge y la defensa ecuatoriana creo que sin duda es la defensa menos batida 4 goles nomás en 12 fechas para mí la mejor defensa en general de toda Sudamérica por encima de la defensa argentina por encima de la defensa brasileña la uruguaya de la colombiana es la mejor creo que jugadores con grandísimos niveles pero ayer Jorge te pregunto porque a mi parecer creo que fue un buen partido pero por algo Hernán Galínez termina siendo el protagonista de esta noche por más que Colombia se haya ido encima pero creo que si hubieron existieron fallas de la defensa ecuatoriana en la toma de marcas por ejemplo en pelota parada o en a veces les ganaban las espaldas en el retroceso creo que hubieron esas falencias que sin duda hay que mejorarlas a futuro y sobre todo el tema de las falencias yo creo que hubo más falencias en el tema de los laterales porque yo de Lordoñez es central sólido pero también puede jugar de lateral yo creo que Luisito Díaz le terminó ganando las espaldas como tú decías y por ahí lo dejaron patear varias ocasiones Luisito Díaz era el único jugador en ofensiva que tenía Colombia de ahí también si le podemos añadir lo de John Arias un poco más adelante por el tema de Pérez porque por ahí tuvieron unos grandes duelos en el tema del segundo tiempo ya cuando Alan Franco lo manda a carrilero derecho la verdad yo ahí sí estaba un poco dudoso porque Alan Franco lo dejó pasar a Luis Díaz y a Johan Mojica porque Alan Franco no es ese jugador que puede ganarte en velocidad pero sí es ese jugador polifuncional que puede mantenerte y puede ayudarte en cualquier posición en el que lo ponga el entrenador pero la verdad había hecho un gran desgaste físico en el primer tiempo y creo que en el segundo tiempo si yo me hubiera quedado a lo mejor con Joanner Chávez lo hubiera puesto de arranque y que hubiera jugado por el lado derecho porque Alan Franco la verdad dejó pasar varias ocasiones a los jugadores colombianos y de ahí también en el tema del lado izquierdo Pervis Estupiñán terminó cortando la verdad terminó cansándose por eso entró Joanner Chávez que también entró muy bien y creo que eso también es de aplaudir de que jugadores que a lo mejor no sientes que van a tener minutos pero que terminan entrando muy bien al partido yo creo que también eso es de aplaudir y que están comprometidos con esta selección que aún hubo una jornada más de que no nos hacen goles Jorge y Sebastián Beccasese creo que ya mostró qué quiere hacer con la selección ya en estos dos partidos se ve una idea de juego sin duda alguna se ve que quiere ser un equipo de presión alta por momentos que sepa cuándo hacer ese pressing alto que sepa manejar el balón sepa tener el balón una tenencia de balón una posición importante y saber qué hacer con el balón cuando atacas creo que eso ha ido evolucionando desde el primer partido que fue contra Brasil en la era BKSS ha ido evolucionando en estos dos últimos hasta estos dos últimos encuentros contra Bolivia y contra Colombia pero ya con esto de los seis puntos de seis que ha conseguido creo que se va a esperar mucho más que siga terminando de evolucionar esta selección ecuatoriana en el mando de BKSS en la próxima fecha en las dos próximas fechas que es en el mes de marzo obviamente hay falencias que todavía mejorar lo que mencionábamos lo de la defensa el tema de la delantera hay que ser mucho más letal es verdad que marcas cuatro goles contra Bolivia pero marcas un gol contra Colombia y tuviste juzgaciones claras entonces hay cosas por mejorar pero te deja una sensación de que estamos en un buen camino si yo creo que bueno habrá que esperar el siguiente año que nos enfrentamos a Venezuela no sabemos si será aquí en el monumental va a ser en Quito en Quito bueno volvemos a Quito yo creo que bueno ahí si pecamos porque el tema de la altura ya la verdad que no nos convence y creo que aquí en Guayaquil sería lo más oportuno y ahí se quedó demostrado la selección rinde más en el llano contra Bolivia lo hizo contra Colombia lo mismo y ahí también habrá que ir a visitar a Chile allá que bueno viene ganándole a Venezuela pero ya estaremos analizando los resultados yo creo que bueno estamos en un gran momento terminamos bien el año 6 de 6 la mejor selección de esta doble jornada y habrá que ver cómo llegamos para el siguiente año y esperemos que nuevos jugadores aparezcan y que estén un gran nivel tanto en lo internacional como en lo nacional que se mantengan y que se mantengan claro para ver qué jugadores más pueden aportar a esta selección así es Jorge vámonos a una pequeña pausa aquí en Catómic Esports y ya volvemos con mucha más información porque no solo Colombia y Ecuador jugaron también las otras selecciones de estas eliminatorias sudamericanas y estaremos analizando lo que dejaron esos otros encuentros ya volvemos y volvemos aquí en Catómedia Esports ya el tercer bloque de su programa deportivo favorito y vemos de momento lo que sucedió entre Colombia y Ecuador y veamos los otros resultados que dejó esta fecha número 12 de eliminatorias sudamericanas donde se dieron resultados que favorecieron a la selección ecuatoriana y que de momento la dejan tercera en la tabla de posiciones veamos los resultados de esta nueva jornada de eliminatorias sudamericanas que aquí se detiene hasta el mes de marzo del próximo año Bolivia la tarde de ayer arrancaba esta jornada empatando 2 a 2 ante Paraguay en un verdadero partidazo Colombia cayó ante nuestra selección ecuatoriana 1 por 0 Chile derrotó 4 a 2 a Venezuela y recobró vida porque podría estar peleando ese puesto de repechaje aún Argentina venció 1 a 0 a la selección peruana creo que ya con esto de la selección peruana ya queda muy rezagada y ya prácticamente eliminada de la pelea por un cupo o el cupo de repechaje para la cita mundialista en 2026 con un verdadero golazo de Lautaro Martínez eso si vale recalcar y el último partido que se jugó en esta fecha fue Brasil ante Uruguay que quedó 1 por 1 la verdad que un partido muy reñido y dos verdaderos golazos el de Federico Valverde y el de Gerson el jugador del Flamengo la verdad que goles para regalar en esta jornada de eliminatorias golazos señor Jorge Aguirre Bolivia ante Paraguay Bolivia que venía ensalzada venía con ganas porque venía sumando 9 de a 9 las pasadas fechas eliminatorias y en su propia casa por eso había dejado jugadores importantes en el banco para el partido contra el jugador para jugar este partido contra Paraguay pero Paraguay le dio la sorpresa la Paraguay de Gustavo Alfaro cada fecha que pasa de eliminatorias da la sorpresa y le empató a la selección del altiplano si bueno Bolivia que se adelantó en el marcador de ahí bueno un partido muy trabado Gustavo Alfaro bien sabe jugar en la altura con esta nueva selección de Paraguay de ahí el jugador rescatable el jugador que salva Paraguay creo que es Julio Enciso que terminó dando una asistencia y un golazo en los últimos minutos de ahí Bolivia la verdad que tuvo para liquidarlo varias ocasiones pero la verdad que la selección Paraguaya se mantuvo bien defensivamente y pudieron sacar un empate que para ellos suma pero para Bolivia resta porque Bolivia como tú habías dicho había guardado los jugadores titulares para este partido que era crucial sumar puntos para ellos y la verdad que no pudieron y se quedaron con las ganas con el punto sumado no más y no crees que es esa falta de contundencia a veces de Bolivia porque a veces Bolivia la verdad que cuando juega allá arriba en los 4000 metros hace un buen fútbol plantea un buen fútbol y genera muchas ocasiones pero a veces esas ocasiones no lo refleja en el marcador o en goles y tú no crees Jorge que eso no se deba a que le falta un referente en el área porque sin duda tiene buenos jugadores una buena generación terceros el chico Vaca muchos jugadores que tienen buen nivel actualmente en Bolivia pero tú no crees que le hace falta la referencia en el área como lo era Marcelo Moreno Martins yo creo que sí la verdad Bolivia necesita un líder un referente yo creo que el más cercano ahí de la selección boliviana puede ser Ramiro Vaca el 10 el enganche del equipo boliviano porque ahí la verdad no hay jugadores así que tú veas y digas este es un líder para este equipo hay varios jugadores interesantes hay Garañaz Roberto Fernández Cuellar en el tema de la defensa Jaquín Medina bueno terceros el de Santos pero la verdad que Bolivia peca de no tener un jugador un 9 de área un jugador que balón que toque balón que entre y eso la verdad le costará en las siguientes jornadas pero lo importante para él va a ser sacar puntos en lo alto de visitante que pase lo que tenga que pasar pero en lo alto van a tener que sacar puntos ya sea sumando o ya sea ganando perdón o empatando ¿Quién tú crees que se llevará ese cupo de repechaje? está muy peleado está muy peleado Paraguay creo que con este punto que le sacó Bolivia y con la fecha pasada ya pegó una estirada y se separó de esos dos que eran Venezuela y Bolivia cuatro puntos le saca Paraguay a Bolivia que está bueno en el puesto de repechaje de ahí le sigue Venezuela con 12 que perdió ante Chile 4-2 y Chile que está a tres puntos de Venezuela pero bueno ya creo que ya está knockout lo confirmó el propio Carlos Zambrano el defensa peruano que ya no se ven con posibilidad de ir al mundial que debería haber jugadores más jóvenes que ellos en la selección porque la verdad Pablo Guerrero aún sigue jugando Carlos Zambrano Corzo el propio Galese entonces la verdad que Perú de mal en peor es algo que no ha pasado tanto en Chile como en Perú Colombia lo supo hacer en su momento cuando estaba toda esa generación que había ido al mundial Brasil 2014 y casi esa mitad de generación llegó al mundial de Rusia 2018 al mando de José Néstor Beckerman pero Colombia le costó en estos últimos años pero le costó menos de lo que le está costando a Perú y a Chile hacer ese cambio de chip y hacer ese cambio esa regeneración de jugadores a Perú y a Chile les ha costado por algo en Perú todavía sigues viendo a un Pablo Guerrero un Corzo un Galese aunque Galese todavía creo que tienen un poco más pero que Pablo Guerrero un tipo con 40 con 40 años y en Chile jugadores como Arturo Vidal jugadores como Eduardo Vargas Mauricio Isla Mauricio entonces siguen le está costando a estas ambas selecciones hacer esa regeneración y esperemos que logren en algún momento volver a encontrar esos jugadores que en su momento les dieron tantos logros y bueno en Perú que le decían la generación dorada no consiguió nada pero les llevó a un mundial luego de tantos años Argentina contra Perú Argentina le cuesta le cuesta Jorge la campeona del mundo contra la peor selección de eliminatoria sudamericanas le costó ganarle si no fuera por el golazo de Lautaro Martínez que hubiera pasado yo creo que igual bueno si hubo varias críticas porque la peor selección de sudamérica contra la mejor de sudamérica se esperaba un resultado vapulante letal que sea mínimo goleada 3-0 a la selección peruana y sobre todo la bombonera y la verdad bueno que Argentina lo perdonó a Perú varias ocasiones en el tema de los delanteros Lautaro Martínez Julián Álvarez Lionel Messi la verdad no estuvieron muy finos por ese golazo bueno de Lautaro Martínez creo que tres puntos de oro porque de no haber sido por ese golazo hubieran quedado en empate y eso que tuvieron varias ocasiones muchas ocasiones de haberlo liquidado al equipo peruano pero bueno esto es como normal para Argentina ya el siguiente partido capaz Argentina termina jugando bien y termina goleando esto es normal creo que lo más importante en estas eliminatorias son obtener los tres puntos y bueno también mantener un gran gol de diferencia y Perú al mando de Jorge Fosati ¿seguirá la federación peruana dejando a Fosati al mando de este proyecto nuevo en Perú? ¿o ya con esto tomarán la decisión de porque ya serían dos técnicos que saldrían de de la selección peruana y en Chile antes de la victoria de ayer la cabeza de Gareca estaba colgando de un hilo pero creo que con la victoria de ayer es lo que lo mantiene aún al frente de la selección abrocana pero Jorge Fosati ¿peligra o no peligra ese puesto Jorge? yo creo que sí está a seis puntos no más del puesto de repechaje que es Bolivia yo creo que bueno Perú tiene que plantearse un proyecto serio no creo que a futuro ya porque igual mantiene a los mismos jugadores de siempre yo creo que tienen que plantearse conseguir victorias lo más importante establecer una idea de juego en el siguiente año en las vacaciones que vamos a tener aún le quedan seis jornadas a Perú hay este varios puntos en disputa y yo creo que bueno el tema de Jorge Fosati creo que tendrá que ver no sé si tendrá que convocar un cuerpo nuevo técnico que lo respalde que lo apoye porque igual está a seis puntos no más son dos partidos y la verdad que a Perú se le ha complicado varios partidos ha dejado escapar varios puntos pero esperemos porque igual aún está en disputa yo creo pero el puesto de repechaje mínimo ha de ir peleando y lo de Chile contra Venezuela esta Venezuela que fechas atrás hasta la Copa América desde la Copa América desde la Copa América luego de la Copa América hubo una decadencia en el juego de Venezuela cayó ese nivel que había presentado Salomón Rondón Rondón Soteldo Sabarino Sabarino entonces ¿qué les pasa a esta Venezuela? porque estaba antes de la Copa América estaba en puestos directos de clasificación incluso estuvo hasta por encima de Brasil pero ahora comienza a caer y está en peligro de ese puesto al Mundial bueno Venezuela que ha tenido buenos partidos le empató a Brasil de local le empató a Argentina y bueno la verdad que hay jugadores que están en un gran nivel en la selección venezolana Sabarino en el Botafogo Soteldo en Gremios Rondón en el Pachuca Machis en España y la verdad que lo de Bocha Batista ha sido dos caras esta Venezuela no es la misma Venezuela la que vimos en la Copa América con la que ha estado jugando en las últimas jornadas eliminatorias pero y eso que las ha condenado y ahorita están en octavo puesto están a tres puntos de Chile y la verdad que ha dejado mucho que desear porque de Venezuela la verdad era una de las selecciones que venía jugando bien si es que así se le podía decir había una idea de juego había una idea de juego establecida conseguía los puntos pero ahora la verdad otra cara no sabremos si será el director técnico los propios jugadores pero la verdad que algo muy malo está pasando en Venezuela y finalizando esta fecha número 12 Brasil ante Uruguay empataron uno por uno la verdad que un partidazo yo me lo me lo pude ver y estuvo estuvo para los dos hubieron hubieron ocasiones para cualquiera de los dos Brasil vi una una de las jugadas que tanto recuerdo fue Rafinha el jugador del FC Barcelona que le pone un pase filtrado a Vinicius y Vinicius solo contra el portero la pasa rozando el poste quedan 1-1 con gol golazo de Federico Valverde y golazo de Gerson el jugador del Flamenco pero Uruguay se comienza a destacar ganó contra Colombia pero ganó sufridamente antes de la Copa América yo decía que Uruguay era de las mejores selecciones que jugaba el fútbol en la Copa América lo reflejó y por algo llegó a semifinales no logró llegar a la final a pelear el título pero luego de la Copa América pasa lo mismo que por ejemplo con Venezuela al mando de Marcelo Bielsa hasta Uruguay no sé si serán los problemas que existieron interinamente pero Uruguay comenzó a decaer un poco su nivel ya no está ese referente y Brasil Brasil es lo que hemos venido diciendo ahora último solo depende de las individualidades si bueno yo creo que también el tema de Uruguay peca mucho la falta de contundencia porque tiene buenos jugadores en ataque Pelistri Darwin Núñez Maximiliano Araujo a un grandísimo nivel Valverde que siempre tiene un remate de larga distancia que es muy potente Mentancur Manuel Ugarte el partido de Uruguay Brasil Uruguay lo esperaba Brasil la defensa muy sólida y esperaba las contras y los balones bueno los pases largos que tenían los grandes extremos uruguayos lo supieron aprovechar un golazo de Federico Valverde que a esquinado Ederson no pudo llegar de ahí Brasil intentó bueno rescatar intentó buscar el gol el empate entró Estevago entraron varias figuras en el equipo Canariña y lo lograron aparte de esa volea de Gerson que por poco la termina atajando el portero Rochette le dio el empate pero igual Brasil es como si hubiera sido con las manos vacías porque Brasil fue a buscar los tres puntos de local y la verdad que también salieron con un empate así es Jorge y le pregunto ¿usted quiere ver la tabla de posiciones? por favor entonces quedémonos hasta el siguiente bloque vámonos a un pequeño corte y ya regresamos así que no se levante de su asiento para que vea cómo está esta tabla de posiciones de eliminatorias sudamericanas y también los partidos que vienen en el mes de marzo en la doble fecha de eliminatorias sudamericanas ya volvemos y volvemos aquí ya en el último bloque de Kato Mide Sports y hemos hecho todo el análisis de lo que ha dejado esta décima segunda fecha de eliminatorias sudamericanas bueno esta doble fecha porque ha sido una doble fecha muy intensa y ha dejado varios movimientos que se han hecho en la tabla de posiciones de esta clasificatoria al mundial 2026 así que por favor producción ayúdenme con esa con esa tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Estados Unidos Canadá y México 2026 y vemos Argentina la puntera con 25 puntos luego de ganarle a Perú a Perú el día de ayer Uruguay se queda en la segunda posición con 20 unidades Ecuador que escaló posiciones y ya se ubica en la tercera posición con 19 puntos Colombia en la cuarta posición luego de la derrota ante Ecuador quedó con el mismo puntaje que la tricolor por debajo en la cuarta casilla Brasil quinta con 18 Paraguay en la sexta posición con 17 hasta aquí los cupos para cupos directos al mundial 2026 el cupo arrepechaje de momento se está quedando con Bolivia con 13 puntos en la séptima posición y de momento se están quedando fuera del mundial Venezuela con 12 unidades en octava posición Chile con 9 y ya en la décima casilla Perú con 7 y bueno Dieguito la verdad y eso que Ecuador aclarar que empezó con menos 3 puntos de no haber sido por el caso de Vario Castillo tuvieramos segundos en la tabla de posiciones yo creo que bueno en el tema ya de los cupos clasificados Argentina Uruguay Ecuador Colombia Brasil bueno Paraguay también porque ya suma 4 puntos yo entre esas 6 me mantengo que las 6 van a clasificar directo ya en el tema de repechaje va a estar peleado entre Bolivia Venezuela Chile y Perú que bueno ya estaremos viendo los siguientes partidos porque ahí quiero ver los grandes partidos que tendremos la siguiente y comparto contigo la idea Jorge porque creo que ya del 1 al 6 obviamente se va a seguir moviendo esta tabla de posiciones pero creo que ya del 1 al 6 ya están clasificados estas selecciones Paraguay al mando de Gustavo Alfaro ha encontrado una identidad y una idea de juego que no poseían antes ahora la poseen y saben a qué jugar entonces Paraguay para mí está por encima de lo que ha hecho Bolivia lo que hace Venezuela Bolivia que para mí solo es en lo alto cuando baja al llano le cuesta muchísimo logró ganarle a Chile pero Chile en un mal nivel y va a quedar esa pelea del cupo repechaje entre Bolivia y Venezuela ahí sí no me arriesgo a decir quién se llevará ese cupo porque está para cualquiera de los dos ahora Jorge usted lo mencionaba quiere ver esos partidos que vienen para la próxima doble fecha de eliminatorios veamos ayúdenme por favor producción con esos partidos de la fecha número 13 de eliminatorias sudamericanas aquí vemos en marzo 2025 aún por confirmarse fecha y hora Uruguay ante Argentina Perú Bolivia Brasil ante Colombia Paraguay ante Chile y Ecuador que recibe a la selección de Venezuela Jorge bueno creo que hay partidos interesantes no se puede dar uno como el partido de la fecha Uruguay Argentina los dos primeros van a estar peleando para ver quién se lleva una victoria el Perú Bolivia ese es el partido que ya le decía si Perú llega a ganar ese partido se coloca tres puntos de Bolivia y eso que está con menos goles de diferencia que Bolivia Bolivia bueno que va a tener un partido muy duro el siguiente porque enfrenta a Uruguay en lo alto vamos a ver cómo le va Brasil Colombia Colombia que está necesitado de puntos porque sumó cero Brasil igual ha sumado dos empates ambas selecciones van a ir a buscar la victoria sea como sea el Paraguay Chile yo lo veo favorito a Paraguay Chile bueno con Gareca le ha costado mucho apenas el día de ayer consiguió su primera victoria creo que de los siete partidos que lleva Gareca siete u ocho pero Paraguay creo que va a arrasar y Ecuador Venezuela la veo favorita a la selección y por algo la llaman las eliminatorias las eliminatorias rumbo al mundial más complicadas de todo el mundo porque usted me dice haciendo cálculos haciendo las matemáticas como usted menciona Perú Perú puede retomar vida por ese cupo al respechaje si le gana Bolivia entonces de ahí enfrenta Venezuela Perú entonces si Perú saca 6 de 6 lo complica Venezuela las cosas que te da el fútbol sudamericano porque las eliminatorias a Asia a Oceania a Europa no se ven estas clases de cosas de enfrentamientos es mucho más fácil se puede decir ingresar a un mundial veamos la fecha número 14 que también sucederá en el mes de marzo rumbo al mundial 2026 producción por favor si me ayuda con esa claquetita tenemos Colombia ante Paraguay Venezuela ante Perú el Colombia ante Paraguay la verdad que me llama mucho la atención lo que pueda Colombia otra vez comenzar a retomar ese nivel que tanto se esperaba y se había visto Paraguay de Gustavo Alfaro que sin duda como ya lo mencioné ha encontrado una identidad de juego Venezuela ante Perú aquí también hay que ver qué pasa en la fecha 13 qué resultados te deja y cómo te deja ubicado en la tabla de posiciones Bolivia ante Uruguay los uruguayos que sufren tanto subiendo a la altura y el clásico sudamericano Argentina versus Brasil creo que un clásico ya un poco bajado de nivel por lo que la actualidad de Brasil de ahí Argentina obviamente la campeona del mundo campeona de Copa América y por último Chile ante Ecuador al atricolor le toca visitar a la selección aurocana y recordemos que Ecuador en la pasada eliminatoria sudamericana cuando estábamos al mando de Gustavo Faro Ecuador clasifica al mundial ganando la Chile en Chile y habrá que ver bueno ojalá Ecuador pueda primero conseguir en la jornada 13 los tres puntos ante Venezuela y que bueno en la siguiente jornada contra Chile allá de visita también podamos conseguir los puntos de vuelta yo creo que Ecuador en esa doble jornada si quiere si se mantiene la idea de seguir sumando puntos puede hacer 6 de 6 tranquilamente creo que no puede pasar mucha factura estas dos selecciones que no vienen en un gran nivel de ahí bueno lo de Colombia Paraguay va a ser un gran partido ambas selecciones que ya están clasificadas acá ya lo mencionamos pero igual van a querer ir sumando puntos Venezuela-Perú ese partido va a estar reñido porque si es que Venezuela llega a ganar lo complica aún más a Perú pero Perú va a tener una final ahí porque tiene que ganar ese partido y así se mantendría los mismos puntos de Bolivia por el momento Bolivia que tendrá que enfrentar a Uruguay en lo alto habrá que ver qué tanto le cuesta al equipo de Marcelo Bielce el clásico Argentina-Brasil ya en los últimos años creo que ha ido bajando el nivel porque si tú te pones a ver los clásicos Argentina-Brasil años anteriores tenías jugadores como Ronaldo Rivaldo Ronaldinho Kaká en el tema de la defensa Silva Lucio en la Argentina bueno Messi que se mantenía Agüero de Michelis Kempes yo creo que en el tema de la actualidad Argentina-Brasil ha sido un clásico bajado de nivel pero que la cancha no se siente lo mismo porque igual ambas selecciones van con todo lo que tienen y de paso hinchada contra hinchada es un duelo permanente dejemos a un lado lo de las alimentarias sudamericanas de momento porque ya esto como lo he mencionado se volverá a jugar en el mes de marzo del próximo año igualmente hay que seguir los pasos a nuestros futbolistas ecuatorianos de lo que hagan en sus torneos locales con sus respectivos equipos y también en los torneos internacionales porque Alan Franco va a disputar la final contra Botafogo el Atlético Minero contra Botafogo Joel Ordóñez allá en Bélgica Moisés Jaicedo en la Conference y en la Premier entonces hay que ver todavía cómo llega para esos partidos los jugadores ecuatorianos y recordar que Piero Incapiel lastimosamente no estará por la trayecta roja que le sacaron la tarde ayer ante Colombia pasemos a lo local porque hay noticias con respecto al día de Quito por favor producción si me puede ayudar con esa gráfica del documento que le ha enviado la Federación Ecuatoriana de Fútbol al conjunto blanco y es que la comisión disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol levantó la sanción al conjunto ALBU y queda habilitado oficialmente para jugar este fin de semana ante Universidad Católica pero ojo por ahora se mantiene la sanción de los menos tres puntos dentro de ocho días se resolverá este tema y habrá que ver si le devuelven los tres puntos o si se mantiene esta resta de puntos al conjunto ALBU que le ha dado vida a tres equipos Jorge si bueno yo creo que igual Liga lo que tiene que enfocarse es en ganar sus dos últimos partidos hacer 6 de 6 y no preocuparse mucho porque creo que también esa presión de que te quiten tres puntos ya en la recta final de la segunda etapa puedes jugar mucho anímicamente el tema de los jugadores porque saben que aún no se mantienen primero sino que están segundos por debajo Independiente del Valle y bueno también habrá que ver los demás equipos cómo responden ante esta sanción de Liga de Quito que aún se mantiene habrá que ver si la Federación Ecuatoriana le devuelve los tres puntos que tiene que devolvérselos legalmente porque no se ha visto cuál es la causa por esta suspensión ya le levantaron la sanción de que puede jugar ante Católica que viene de las elecciones bueno va a ser un gran partido entre estos equipos gran entretenido y esperemos también a ver cómo le van a los siguientes equipos que también están peleando por la segunda etapa pasemos a una noticia muy buena y feliz para el deporte ecuatoriano porque se desarrolló este fin de semana el Gran Premio Karting la Florida 2024 esto en Portobelo provincia del Oro aquí en nuestro territorio ecuatoriano así que vamos al siguiente reportaje que nos han preparado sobre lo que ocurrió este fin de semana en este Gran Premio de Karting El deporte de motor fue el evento esperado por propios y visitantes quienes se dieron cita en la Ciudadela La Florida en Portobelo el pasado sábado 16 de noviembre donde se efectuó la primera edición del Gran Premio Karting 2024 Fue una experiencia nueva para nosotros como comité el organizar este evento siempre tuvimos la respuesta en que se iba a contar con la compañía recogida que tuvo y si yo diría que fue un éxito total la gente se volcó a las calles y pudieron disfrutar de este evento un total de 8 categorías fueron las participantes donde hubo competidores de toda la provincia de El Oro quienes se dieron cita aquella tarde para estar presente en tan importante evento deportivo de la provincia de El Oro aproximadamente 30 35 participantes estuvieron los competidores fueron totalmente agradecidos fueron muy contentos ellos disfrutaron al máximo también de esta competición se los premió a todos con una medalla ya que valoramos el sacrificio que realizan estos competidores Edi Maldonado presidente del comité manifestó para nuestras cámaras que la dinamización del deporte y el desarrollo local era su objetivo principal pensando en la economía circular que genera las actividades y muy agradecido de todas las personas de corazón que quisieron que esto se haga posible se sienten también satisfechos involucrados en el deporte de nuestra ciudadela aquella iniciativa deportiva fue el comienzo para que al futuro se desarrollen múltiples eventos innovadores espacios para disfrutar entre familia y amigos lo mejor que todo es que pudimos disfrutar de este evento innovador entre todos entre amigos entre familia fue un evento que tuvo una acogida mayoritaria y todos quedamos contentos nosotros como comité y la ciudadanía y también los competidores la dinamización del deporte y el desarrollo local de un sector siempre tendrá resultados positivos pensando en el porvenir de sus habitantes para el noticiero de las 12 reportó Gregory Maldonado ahí vemos este reportaje sobre lo ocurrido en este gran premio de karting y ya vamos cerrando el programa del día de hoy lastimosamente porque el tiempo apremia hay muchos más programas que vienen a continuación en Kato Media así que unas palabras antes de despedirnos señor Jorge Aguirre bueno Dito agradezco un día más estar aquí en el canal gracias a toda la gente por su apoyo recuerden que nos pueden seguir acá en las redes sociales Kato Media guión bajo UCS y también nos pueden seguir en la radio 97.3 y bueno esperar a la nueva jornada de Liga Pro que se viene ya este fin de semana y bueno Dito que le deseo un gran día que pase feliz en su querido cumpleaños y muchas gracias a toda la gente que nos ve gracias Jorge y así es yo también quiero agradecerle a todas las personas que me han hecho llegar sus mensajes de felicidades por mi cumpleaños así que agradecerles a todas las personas que me han escrito por interno que me han felicitado el día de hoy a mi mamá un saludo a mi enamorada Tati que también me felicitó desde horas de ya horas de la noche ayer entonces nada enviarles un fuerte abrazo y un saludo a todos ellos y también a ustedes a todo el público de Kato Media Sports que nos acompaña noche a noche aquí a partir de las 7 de la noche nosotros que les preparamos y les traemos toda la información deportiva y el análisis deportivo que les traemos todo para ustedes para que ustedes estén atentos y estén informados de lo que ocurre en el mundo no solo del fútbol sino en el deporte en general no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecen justamente en la parte de aquí abajo arroba kato media guión bajo ucsg puede estar informado no solo del mundo de los deportes sino también lo que ocurre en el mundo en general y en nuestro país Ecuador las últimas novedades las últimas noticias no se olvide que también puede estar en la sintonía de Kato Media en la 97.13 FM nos puede escuchar también en el canal de YouTube de Kato Media y en el canal 42 el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil eso ha sido todo por el día de hoy pero nos reencontramos el día de mañana con mucha más información y porque ya viene la Liga Pro que ya comienza a definirse así que no se puede perder lo que resta del año junto a nosotros que les traemos lo mejor en los deportes muchas gracias Chau